Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por... Midtown Doral, Conavenka. Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por... Bueno, lo primero que no hay que descartar, sin duda alguna, es que el gobierno ha logrado convencer, conquistar, enamorar, muchas veces incluso con cosas mínimas como cajas de alimentos y cosas por el estilo, a una cantidad de gente en el país que ante la situación de crisis y de hambre, pues obviamente van a responder ante aquel que les da ciertas cosas. A mí no me cabe duda que hay gente, sobre todo gente de una condición social muy, muy básica, que sin duda alguna pueda creer y responder a todo esto que el gobierno pregona con relación a la patria, a la revolución y pare de contar. A ver, pero hay una cosa que queda sumamente clara. Nosotros tenemos un acto sumamente preocupante porque no es el señor que aparece en la fotografía con el arma en Chuao. Digamos, digamos, la representación de lo que es institucional en Venezuela. Anoche Diosdado Cabello decía y me decía, pero Sebastián Abarraez, ese es... En la guerra todo se vale. Y él dice que por la defensa de la patria todo se vale. Es que a mí no me cabe duda que esa es la tesis del gobierno. Todo se vale. Se vale, por ejemplo, se vale, por ejemplo, que no sepamos en estos momentos qué fue lo que pasó realmente en Macuto con los ocho supuestos muertos y los dos detenidos. ¿Quiénes son? ¿Por qué cuando Nicolás Maduro decía antenoche que le pasaran la lista de los detenidos y los muertos, le pasaron una lista chucuta, una lista incompleta? ¿Por qué todavía el país no sabe a estas alturas y en un gobierno que además se ufana de ser extremadamente mediático? ¿Por qué no mostró las fotografías en el hecho? Solamente aparece el cadáver de un joven en una de las naves allí, de las canoas, que a estas alturas no ha sido identificado. Que ni siquiera parece que murió en ningún combate, por lo que se ve que murió ahogado. Ahora, ¿por qué no sabemos dónde están las otras ocho personas? ¿Por qué no sabemos quiénes son los detenidos? ¿Por qué el gobierno se guarda esa información? Bueno, yo le voy a decir por qué. Uno, es posible que a esa gente los agarraran vivos y después sencillamente los torturan, se les va la mano, los dejan muertos y muertos se quedaron. Es decir, esos ocho ya están muertos. Y no dicen los nombres porque obviamente van a dejar a dos vivos. Porque ya hablaron de que habían dos personas vivas. Pero por otra parte, ese gobierno tan mediático que le encanta la fotografía, el video y pare de contar, no muestra una sola foto del combate. Sebastián, te interrumpo porque cuando dijiste yo sí les voy a decir por qué se produjo una interrupción en la conexión y se quedó congelada tu imagen. Por favor, te pido los retomes desde allí. Ok. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no dan la lista? Bueno, porque sencillamente ellos ya dijeron que se murieron ocho y que murieron en combate. Los familiares de esos ocho no tienen derecho a saber quiénes son y en qué circunstancias murieron. ¿Por qué el gobierno tan mediático que le encanta la fotografía y el video no ha salido a mostrar ni siquiera uno de los de los impactos de bala del supuesto tiroteo que hubo? Señores, eso que pasó ahí es sumamente grave porque estamos hablando de que cuando Diosdado Cabello dice anoche que se vale todo, que se vale todo. Es porque tenemos que prepararnos a ese todo. Ese todo significa que a él no le importa ni al gobierno le importa pasarse por encima la Constitución, no respetar absolutamente nada, ni siquiera el honor al caído. Y eso es sumamente grave. Y una de las cosas que yo creo que está dejando muy mal parada la institución castrense es permitir que las armas de la República, que la Constitución se las dio para defender al país, al territorio y la soberanía, estén en manos de civiles y ante el silencio de la Fuerza Armada. Pero peor aún, ante la justificación de Padrino López de que eso supuestamente es el pueblo armado defendiendo al país. Por Dios. O sea, este señor o estos señores están justificando cualquier cosa, incluyendo muerte, incluyendo tortura, incluyendo asesinato, porque parece ser que en eso enmarca Diosdado Cabello el de todo se vale. El de todo se vale. Sebastián, es importantísimo y sensible lo que acabas de decir. ¿Esta gente estaba infiltrada? A mí no me cabe duda que sí. Yo realmente, digamos que no tengo elementos, muchos elementos sobre esta operación y cómo era más allá de lo que he podido saber posteriormente, pero sin duda alguna que estaban infiltrados. Yo creo que ahí ocurrió algo muy evidente, como es el hecho de que el gobierno tenía desde mucho antes información de que de esta operación y muestra de eso es que ya habían revelado incluso públicamente que habían grupos, que cuando ocurrió lo de Clíber Alcalá, el propio gobierno reveló, creo que a través del propio Diosdado que estaban, porque Diosdado se ha convertido en el vocero de la Fuerza Armada, del gobierno. Aquí vamos a terminar reconociendo a Diosdado como presidente de la República y como comandante en jefe de la Fuerza Armada, porque parece que es el que controla todo, es al que le informan todo, es el que maneja todo y para completar es el vocero y el novio de la madrina. Al cual, como tú lo dices. Y hay una cosa significativa. Uno no sabe realmente hasta qué estrella. Esta insistencia por parte de grupos estén apostando a que en cualquier momento van a tener éxito. Pero nosotros hemos notado que han sucedido hechos muy seguidos. Antes era el ejército, la aviación, la Armada en menor medida, pero sobre todo la Guardia Nacional en el último año. Y repite, ¿qué hace que vivimos lo del caso de Puerta Morocha? Ni siquiera una semana y ya tienen otro caso encima. Porque además, si algo demuestra que el gobierno está ocupado en defender a un hombre, o por lo menos en defender la casta del poder, en detrimento del resto de lo que ocurre en el país, fue lo que sucedió en el caso de la muerte o el asesinato de los presos en la cárcel de Portuguesa. No se pronuncia nadie. No habla el fiscal, no habla Nicolás Maduro, no habla Diosdado Cabello, no habla nadie. Lo mismo ocurre con el tiroteo en Petare. Entonces resulta que al final parece que la única culpable del cuento del problema del tiroteo va a ser Marianela Salazar, que la están acusando por decir en un tuit que iba a haber una larga noche. Imagínate tú. Finalmente, nos queda poco tiempo. Ante todos estos eventos, se sigue especulando, y sobre todo en Estados Unidos, tratando de leer en entre líneas lo que dice Pompeo, lo que dice Elio Debran, lo que dice Michael Cossack, que el hombre que tiene la llave de la negociación es Vladimir Padrino López. Esto conmira a la tesis de la instalación de un gobierno de emergencia nacional. ¿Es el hombre que tiene la llave de la negociación o definitivamente son especulaciones que no tienen ninguna base? Bueno, lo que pasa es que obviamente Padrino López, al ser el ministro de la defensa, es la cabeza del alto mando militar. Yo no estoy tan segura que realmente a estas alturas el general Padrino tenga el liderazgo y la ascendencia para poder, digamos, negociar él sin contar con todo ese grupo del alto mando militar, donde, por cierto, hay dos piezas claves de Diosdado Cabello y hay, por lo menos, hay una figura clave de Nicolás Maduro. Entonces, es decir, aquel poder que tenía Padrino López en algún momento, que controlaba no solamente todo el alto mando militar, sino gran parte de la Fuerza Armada, pues ya no existe. En estos momentos sus márgenes de maniobra son menores, son más estrechos y eso hace más difícil que él realmente pueda ser el hombre de la negociación, como tú le dices. ¿Esto, valga la expresión, es susceptible a una recomposición o ya lo que sigue, lo que viene es más dispersión, más división y más desarticulación en la Fuerza Armada, según tu criterio? Mira, lamentablemente la institución castrense, si no retoma su esencia y su razón de ser, pues sencillamente está destinada a desaparecer. La institución castrense, Carlos, discúlpame, hay un ejemplo clarísimo de lo que no puede hacer. La institución castrense no ha podido defender nuestro territorio, no ha podido defender nuestra soberanía, y resulta que esas son sus dos competencias esenciales constitucionalmente hablando. O sea, estamos diciendo que entonces yo no quiero una Fuerza Armada para que esté repartiendo pollos, yo no necesito una Fuerza Armada para que esté ordenando a la gente que va a comprar gasolina o que va a surtirse de gasolina. La esencia de la Fuerza Armada está en la defensa del territorio y la soberanía y es eso lo que los venezolanos tenemos que reclamarle a la institución castrense, que dejen de ser tan cínicos, tan cretinos, de no responderle al país porque en la Fuerza Armada está legalmente hablando el monopolio de las armas, las armas de la República, que por cierto no se hicieron ni para dárselas a civiles, ni para dárselas a bandas armadas para que defiendan al gobierno de turno. Se hizo para la defensa del territorio, la soberanía, es decir, tiene que defender a la nación y al pueblo. Para eso es la Fuerza Armada. En una sola frase, estamos cerca del 5 de julio, ¿qué va a pasar? Bueno, a ver, van a nombrar algunos nuevos generales. Creo que Maduro va a tratar de no mover mucho el alto mando militar porque entre menos lo mueva, digamos, menos ruido tiene. Él hace mucho tiempo que quiere salir de padrino, creo que le cuesta aún poder hacerlo. Cada día le cuesta menos porque obviamente ahora tiene a un personaje en el camino como es Diosdado Cabello, con bastante cancha y poder, tanto político como militar, y también tiene a otro personaje como es Tareke Leysami, por cierto, enfrentado a padrino. Muchísimas gracias, Sebastiana. Como siempre, nos llenamos de información y entendemos mucho más algunas cosas cuando conversamos contigo. Un millón de gracias, cuídate mucho. Gracias, Carlos. A ti y a tu audiencia. Un abrazo. Un gran abrazo, amigos. La periodista venezolana Sebastián Navarra. Como ustedes se darán cuenta, con un profundo conocimiento del mundo militar venezolano y además, como siempre, muy bien dateada. Una de las últimas frases que dijo Sebastián antes de terminar esta conversación fue los militares no tienen que estar repartiendo pollo, los militares no tienen que estar ordenando la cola de la gasolina. Ahí está la génesis de todo. Cuando el malandro aquel que en la quinta paila esté utilizó a la Fuerza Armada para estas cosas, desarticuló a la Fuerza Armada que ahora está en riesgo de desaparecer. Se dan cuenta que el origen está ahí. El origen está en el llamado comandante eterno, que no es otra cosa que lo peor que le ha ocurrido a Venezuela y que se va a quedar en el basurero de la historia. En ese imberbe que quería jugar pelota y se escribió en la academia militar y mira la vaina que nos echó. Pausa y regresamos.